Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar tríceps. La idea, vamos a tratar de hipertrofiar lo más que se pueda el músculo. Vamos a utilizar TRX, una Sportband y una Superband. Mi nombre es Daniel Kirby y es hora de entrenar. ¡Suscríbete al canal! La rutina la puedes hacer tres veces, con 30 segundos o 40 segundos de descanso entre cada hacer. Espero que les haya gustado la rutina que les presenté el día de hoy. Si es así, regalame un like. Y si deseas recibir mayor información sobre los videos que estaré subiendo en el transcurso de la semana, ¡suscríbete al canal! Los espero en el siguiente video. Mi nombre es Daniel Kirby y es hora de entrenar.